buenas gamers pues vamos a grabar unas partiditas del torneo ya veis que quedan 10 minutos vamos a jugar una y luego ya vemos a ver qué tal queda yo no voy demasiado bien solo tengo 200 copillas como siempre para el montón y bueno mira aquí me toca con cfc que creo que le he visto en alguno de mis otros torneos se ve que es asiduo de por aquí vamos a ver ahí que nos ataca con eso vamos a no dejarle avanzar a ver me la ha parado aún así no le va a llegar a dar si le ha dado un golpe un golpe del mini peca es doloroso si viene con algo ya estamos con los rollos eso pues mi mazo no es precisamente para contraatacar a ese bicho pero bueno mira me está dejando con la princesita y le dando y le dando y le dando ahora ya vamos con las dos vaya tela vamos a tirar eso por ahí que le hagamos un poco de daño vamos a detenerlo ahora también a ver todo lo que le podemos parar que se ve que no es mucho y eso va a acabar de jodérmelo todo sí exactamente le matamos a la princesa pero la verdad es que no estamos preparados para ese tipo de combos y va a ser bastante complicado de ganarle a este tipo simplemente con el combo del globo y de y de eso pues va a ser muy difícil vamos a ver si le tiramos una no sabemos si va a defender lo que va a hacer pues si ha ido a defender que tienen más unidades aéreas todavía pero bueno nosotros vamos a acabar con la con la torrecita vale vamos a ver lo que podemos jugarle vamos a tirar eso por ahí nada ha empezado a tirar su combo vamos a tirar eso otro por ahí la princesita por aquí está por allí eso otro por ahí le volvemos a parar cuidado que me ha vuelto a tirar eso no me hace ninguna gracia así de claro mira la que me está entangando no hombre no increíble increíble imposible de detener estas cosas madrecita como me puede hacer un daño tan bestial que me da con la otra y a ver qué hacemos ahí es que es imposible tío contra ese mazo yo no tengo nada que hacer porque apenas tengo cartas aéreas quedan siete minutos vamos a ir viendo cómo juegan los top vamos a ver lorenzo que va al primero y de momento tiene las de perder lorenzo de artificieros top que han entrado unos cuantos a jugar y lorenzo que no que no le detiene y cuidado porque se ha juntado con valquiria con gigante y con y con chispitas que puede ser y ahora el el príncipe oscuro y los minions bueno ha caído el el chispitas pero tiene pinta de que va a llegar va a llegar tira flechas llega un golpe y ha ganado ha ganado max ha echado a lorenzo no sé cuántas copas le quitará pero puede que le haya bajado del top el top 1 que estaba actualmente vamos a ver exactamente lorenzo baja cfc 4 que nos acaba de ganar se ha puesto en el 3 y está jugando otra partida vamos a ver con quién juega con esmer que parece ser que no le ha parecido bien que le toque contra este rival vamos a darle ahí una tirada le ha tirado el gigante noble vamos a ver el daño que le hace le sigue jugando con el mismo mazo que nos ha jugado a nosotros pero simplemente con unos minions ya la cosa cambia bastante la unidad ya va bastante baja y si consigue sacarle otra unidad si no le va a hacer mucho mucho daño que es lo que va a pasar ahora bueno ahora ha conseguido sacar la princesa vamos a ver lo que le rompe saca el minero ahí no sé por qué le ha tirado ahí el minero lo mejor de modo tanque delante pero no lo veo muy muy apetecible y ya vemos cómo le ha quedado la torre a 1000 y su torre está a 1500 hay la princesa que ataca y le mata a la suya pero con los duendes ha conseguido defender ha plantado un recolector de lixir mientras y supongo que jugará con el mismo con el mismo combo y una de las dos cartas que tiene será el globo aún vamos a ver que ambos esperan ahí empieza con su combo otra vez vamos allá que va a atacar ahora va a tener que tirar primero el recolector de lixir cuidado que contraataca con el gigante noble para no dejarle hacer el combo la princesa se entretiene con el lavajón la matan con la flecha y cuidado que ésta puede ser dura aunque le ha tirado el minero y puede que le mate la torre mientras espera así es la torre de arriba también está muy mal 600 500 400 cuidado que él ha conseguido detener a 300 y su torre se ha quedado a 34 no ha caído pero prefiere no dejarle guardar tanto el lixir y vuelve a tirar otra vez con el lavajón le acaba de romper la torre cuidado que ahora sí ha cargado el combo completo incluso con princesa vamos a ver cómo acaba la cosa las flechas acaban con todas las unidades aéreas y cuidado que la torre empieza a sufrir los bombazos está la cosa muy mal intenta contragolpear pero va a perder las dos torres seguramente exactamente acaba de perder las dos torres y cuidado con la central que lo va a pasar muy mal y cuidado que se puede poner de las primeras posiciones ha ganado con ese combo que se ve muchas veces en las partidas es otra de las posibilidades de que te toque esa carta legendaria vamos a ver cómo se pone la clasificación exactamente el primero y veis que acaba de subir cuatro posiciones desde el quinto al segundo el torneo le quedan tres minutos pocas partidas Lorenzo que va a intentar recuperar su posición veamos con quién está jugando pues Lorenzo le quedan 20 segundos va ganando sobradamente y ahora vamos a ver ese ataque en que acaba le rompe el horno pero no va a llegar el montapuerco se está acabando la partida cinco segunditos vemos que no le acaba de romper ninguna torre y Lorenzo que ha ganado la partida victoria para Lorenzo vamos a ver en qué posición se coloca que con esta victoria puede acabar muy arriba vamos a ver se coloca en segunda posición y vamos a ver la partida entre Bey y CFS4 que va a ser más importante y va a ser muy decisiva para ver quién se pone en primera posición ya que uno va primero el otro tercero y vamos a ver cómo acaba la cosa ahí CFS que se pone un colector para ir guardando el Isir Bey que hace lo propio y los dos están más o menos igualados en el Isir vamos a ver qué saca y CFS4 que ataca de nuevo con su combo de lavajón vamos a ver Bey que saca también su combo que es el de chispitas aunque el chispitas no va a poder atacar al lavajón porque este no ataca aire saca a la princesa para ir haciéndole daño y monta el combo acaba de sacar el combo completo el combo que va avanzando el mago de hielo que intenta detenerlo mientras por delante con el ejército minion acaba con las unidades le ha tirado la bola de fuego a ver si es capaz de detenerlo pero la torre parece que va a caer va a caer así es y ataca hacia la central vamos a ver cómo resiste veis que va a estar la cosa muy complicada la torre que está bajando mucho 1500 1418 acaba de quedar la torre se ha puesto la partida muy de cara para CFS4 vamos a ver con qué nos sorprenden los dos jugadores y en qué acabará Bey que se sosiega y pone otro colector CFS4 que intenta atacar de nuevo con su combo ha sacado de momento el lavajón mientras Bey intenta atacar la torre de la derecha lo cual le está haciendo bastante daño 400 200 cuidado 100 y la tira ha tirado la torre entramos en el último minuto parece que está todo a favor de de CFS pero Bey ha conseguido romperle una torre y vamos a ver que le acaba de romper bastantes colectores del Isir le empieza a atacar la torre vuelve a sacar otra vez el lavajón los minions otra vez vamos a ver con qué arranca Bey que intenta ir al ataque se lo juega todo y allá va a ver si defiende cuidado que ha conseguido meter el cañón ahí rápidamente y yo creo que no le va a matar la unidad vamos a ver que ahora llega el globo y ahí es donde se va a poner la cosa más complicada 500 solamente le ha quedado la torre 400 y algo avanza chispitas de Bey vamos a ver ha roto ahí la unidad que le había sacado encima del gigante noble chispitas que avanza no ha conseguido su objetivo pero su torre también que le ha quedado a 500 vamos a ver que le tira directamente el lavajón encima vamos a ver si resiste ha resistido el mago de hielo pero la princesa se los ha cargado vamos a ver lo que aguanta ha tirado otro gigante noble y cuidado que puede acabar antes Bey con él cuidado, cuidado y van a muerte súbita doble empate al loro con lo que acaba de pasar y acaba perdiendo Bey porque en la torre central era lo único que iba a pasar ha sido increíble hemos visto como ha caído las dos torres al mismo tiempo y evidentemente CFS4 estaba mejor colocado creo que va a quedar en primera posición exactamente aunque Lorenzo está jugando pero es imposible que consiga 40 copas como mucho aguantará su posición va ganando a señor Mojón para aguantar su posición y vamos a ver cómo acaba quedando la partida pero va a ser posible que quede el segunda posición Bey que la ha tenido con él en esa repetición tan espectacular que hemos visto la voy a subir al canal para que todos la podáis ver el minero que ataca a la torre y ahí se va a acabar la partida o puede ser que todavía aguante si ha aguantado a 229 la torre no tiene ningún hechizo fuerte como pueda ser la bola de fuego y va a tener que esperar a sacar otro minero señor Mojón que tira otro minero que le va a hacer un poquito de daño pero la partida sigue estando muy del lado de Lorenzo vamos a ver ha tirado el minero puede ser el final le va a dar otro golpe y ha acabado con un zap porque habían conseguido neutralizar al minero al final consigue ganar Lorenzo se estabiliza en la segunda posición y lo veremos ahora ahí estamos Bey por desgracia ha bajado hasta la sexta posición empatado con Monkey le acaban de bajar otra posición hasta la séptima recordemos que de la tercera hacia abajo no importa y ya han acabado los 10 primeros todavía está jugando el 13 con el 14 que podría llegar a entrar en top vamos a verlo está jugando contra Edu 2001 que no estoy ya seguro de si era el que estaba debajo pero si gana la partida todavía tendría alguna posibilidad de llegar a entrar en el top 10 lo que le otorgaría un premio mayor ataca con el minero Edu no le ha defendido le va a hacer bastante daño ese minero la ha bajado ya de 800 734 contra 1100 y vamos a ver porque la cosa se ha puesto ya del lado de Edu que además tiene más el Isir le tira una bola de fuego para acabar con la princesa y está a tope del Isir los dos están a tope Edu que tira al minero y Redetebar que ha llegado con el montapuerco le da un golpe le ha dado dos golpes el minero que ha dejado también a 800 la torre y vamos a ver porque la cosa sigue muy igualada aunque puede ser que con ese minero y una bola de fuego se acabe la partida exactamente Edu 2001 que gana la partida y Redetebar que no consigue la victoria tan ansiada se acaba de terminar el torneo vale al final no ha habido el movimiento Redetebar quedó el 15 no perdió nada y el top 3 que ha quedado con CFS 4 y su mazo aquí le tenemos vale de globo lavajón princesa colector ejército minion guardias duendes y hechizos de flecha vale es una variación con los guardias y el ejército minion bastante grande y para lo que mucha gente no suele estar preparado vale no suele llevar contra muchas unidades Lorenzo quedó el segundo al final que podemos ver su mazo que es el de minero con con mago de hielo y princesa vale Evertono quedó el tercero Diamond cuarto Spinoza Monkey Bay el séptimo que cayó 5 posiciones por jugar la última partida realmente si no hubiera jugado podría haber quedado el tercero pero ahí está siempre hay que intentar ganar el premio más grande y él lo intentó bueno si os ha gustado el torneo espero que le deis a me gusta y os espero ver en el próximo torneo de Ossi DS Class Royale ya sabéis si llegamos a los 50 me gusta intentaremos volver a hacer los torneos de 200 jugadores un saludo gamers y un placer haber disfrutado este torneo con vosotros hasta la próxima gracias gracias gracias